Estamos en un nuevo video En la nueva actualización De Brawl Stars Y mirad aquí un Anfuestro Tocho Que se llama Pit Que revienta un montón Voy a intentar hacer un bug No, bajarlo No voy a gastar cajas Y bueno Estamos al próximo para Bob Y vamos a jugar con Bob Yo con Penny soy mi friend No puede caer ni Mi Penny revienta que te flipas Pum Están más de menos Un poquito más Pringote No tío No No Sabes que Me voy a poner a Voy campeador Voy súper campero Súper Por eso me lo Tengo Te revienta Voy 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 Pum 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 Muerto Te revienta 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 que guarro, miradme el nombre se llamaba manos en el ano que guarro es un crack por eso os recomiendo poneros algo falta la rosa falta la rosa falta la rosa está bien no es un error que no he visto un fuerte guarro más ocho bueno pues en esta partidita y seguro que la ganamos la ganamos tengo que confiar tengo tengo que confiar pum 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 me he comprado al colt este nuevo que es super chulo a mi me encanta pero hay otro bull que es este y esto lo que veis lo dan a finales de temporada que quedan tres días y algo para la siguiente temporada y bueno suscribiros y a veces me callo porque estoy con fin solo por eso, solo ra ra por acá por acá puto pese con un sabido no te digo ah que había además que había además un primo no tío si muy bueno eh por favor que me muera no me quente no me quente no me quente no me voy a perder más paredes el primo le diste ay vamos vamos no tío no no tío tú que serán no, que está muy difícil no, no, no vamos vámonos vámonos no, en serio no, no, no really nega uh 3, 2, 1, go a ver no, really uuuh no, no, no carlo ¿Qué haces ahí? No, no, tío Bueno, yo tengo a Bo Seguro Bien Tengo a Bo, chavales Gracias por apoyarme, chavales Muchísimas gracias ¡Vámonos! 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 Dios No, es que si lo pones así Pero si esto así O así ¿Pero qué? Más o menos mejoras Sí Sí, queda mejor No sé, tío Pero decirme en los comentarios ¿Qué os parece mejor? Sí Tengo el top en cazas Y por favor, te la ganamos Porque si ya perdemos Perdemos copas Let's go, motherfucker Mira Se muero Vais a ver cómo estaba hechicado ¿Veis? Mirad esas cosas ¿Veis? Esas cosas A ver si me tocas ¿Qué pasa o la vibra? ¿Qué pasa o la vibra? Ay, se rio La que he pringado Por él Ah, tío No, no, no No me lo he usado Para mí Hola Trapos Sí que brrrr Lo he usado para algo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quiero tenerla! ¡Gracias! Y mira... Voy a probar la cara La nueva Como funciona Pero como en su ojo A ver si se vea Si, si puedo ver ¡Gracias! 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 Toma, mira ¿En serio? Si Ah, es que está muerto No O lo veis, mira, el ojo. Creo que es una de la maca. Porque sus ruidos no son normales. Tu tar es buenísimo. Voy a ver cómo funciona Spike, más o menos. Es que lo quiero ver. Tu inventa Grow este tú. Pronto. Es que va a reparecer. ¿Ves? ¿Qué le he dicho tú? Prrra. Bueno, pues juguemos. Chavales. Ay, solo están notas de NFC. Por favor, por favor. Cam, 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 cam. Me voy a poner a Bo. A Bo. Ahí hay uno. Nelly, pip. Cuidado. No, 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 no. Esta visión es más segura. La que siempre me arrechaza. La que siempre me arrechaza. Venga. Con mala persona es... Por favor. Que no sean todo tics. Porque es que... Bueno, cuando pusieron la tics. Que era hace poco. Mierda, es que ahora tengo un tics. No. Y un bong. En serio. No. 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 Tío, y ahora me sale en serio. Eh, porfa. ¿Me dejas en par? Tío. ¿Me dejas en par? Bad boy, bad boy. Uf, 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 uf. Bad boy, bad boy. Sí. Ah, perfecto. ¿Me dejas en par? ¿Me dejas en par? Ahí está. No. ¿Nos tiene risos. ¿Qué está bien? ¿Hay un saludo? ¿Te lo hago? ¿Te hago? ¿Me dejan? ¿Qué ha puesto? 10 Muy bien ¿Por qué no lo puedo dar a nadie? ¡Mmmmmmm! Braume Pasa y Braume Ahora no me gusta más el Braume Me aburro No tiene sentido No, tío ¿Qué? Uy, le da Please, I need help No, tío Ese no me había pasado Uy, está tocadísimo Facebook Voy a Facebook Te han muerto por los espíritus Sí, espíritus Espíritus ¿Tú te crees que eres un tío animal? ¿Eh? 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 Creo que no os habéis fijado en esto, pero... Pero os aviso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Por si acaso Really? Uno Falta Uno Please One Y Y ¿Eh? 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 No se ve, es que no se van a ganar. No se ve, es que no se ve, es que no se ve, es que no se ve. No se ve, es que no se ve, es que no se ve. 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 No se ve. No se ve, es que no se ve. No se ve. No se ve. No se ve, es que 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 no se ve. No se ve. No se ve, es que no se ve. No se ve, es que no se ve. No se ve, es que no se ve. 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 Ahora voy a decir una cosa Tío, en serio Quería de haberme ponido mi Quiero hacer videos con vos No, muerto El primero Y ahí hay un bull Y ahora no, 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 no Tengo miedo De... De... No, 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 no... No, 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 no... Ah, tío No le da agua volver Es que es un buen truco Siempre tienes suerte, siempre Siempre, siempre, siempre Pero no entiendo porque no me suman fichas Por... ¡Oh! ¡Cómo he sobrevivido! Cogiendo las ganas, tío. ¿Cómo te voy a caminar? No, tío, es que... Voy a hacer la última, última, última. Y nos despedimos un montón. ¡Mustica, realmente atribuidas! ¡Ah, bien! No, estoy en un cinto En serio Odio el kick, ahora Lo odio, lo odio Que mal Venga, voy a hacer una partida más Solo, solo, solo Para abrir una caja Solo una Solo Ya me tengo que ir No, pero casi Una tara Hola Venga Como tú puedes Estamos aquí solos No, no, no No, no No, no No, no No, no No Buenísima Me quedan Sí, unos Bix Me quedan Está corriendo con No, 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 no Los Arte Vamos No, tío Bueno, pues no puedo Abrir cajas Y bueno Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y bueno Adiós